Preocupados quienes iban rumbo a San Pablo. Tuvo que retornar el avión de boa de emergencia debido a fallas técnicas. Estamos hablando del vuelo 736 de la boliviana de aviación con destino a San Pablo que retornó tras 90 minutos de vuelo al aeropuerto Viru Viru por fallas mecánicas en uno de sus motores. El capitán de la aeronave informó que tenía que retornar a Viru Viru por fallas técnicas en medio del vuelo. Más de 100 pasajeros se vieron afectados porque iban a un concierto de Taylor Swift. Me escuchan por favor, ¿quiénes tenían entrada para el concierto de Taylor Swift esta noche? Por favor levanten la mano. Toda esta gente tenía entrada para el concierto esta noche en Sao Paulo. Esperamos que boa donde entregue la entrada o nos compre para mañana, ¿no ves? ¿Quiénes levanten la mano por favor a los que están? Es todo el vuelo. Sin explicación alguna estamos volviendo a Viru Viru. Y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que estas fallas fue debido a que el avión de boa en el sistema hidráulico fue alcanzado por un rayo. Y fue por ello que fueron perjudicados estos pasajeros. Sin embargo, accionaron al mismo momento, ya que se realizaron los mantenimientos correspondientes. Bueno, he recibido el reporte y para nosotros la seguridad está por encima de cualquier otra situación. Efectivamente, el sistema hidráulico tuvo algunos percances y por eso es que se autorizó el retorno de este avión al aeropuerto de Viru Viru. Hemos hecho un recambio de avión y han llegado ya a su destino los pasajeros. Para nosotros siempre va a ser más importante la seguridad de nuestros clientes. Todos los días tenemos nosotros el mantenimiento correspondiente, pero efectivamente no estamos exceptos de cualquier percance, incluso de los fenómenos climáticos. Quiero decir claramente que también fue alcanzado uno de nuestros aviones por un rayo. Entonces, son fenómenos que no podemos nosotros apartar de la situación que a veces el transporte aéreo tiene que pasar. Una mujer denunció presunta negligencia médica en el centro municipal de La Pampa de la Isla. Supuestamente lo declararon muerto a su hermano de 28 años, quien tenía problemas pulmonares. Sin embargo, llegó la funeraria y él aún se encontraba respirando. Ayer, miren, a partir de las 5 de la tarde nos dicen que mi hermano ya no iba a dar. Y después que nos dicen que no había posibilidad, nada para él, nos dan dos recetas, nos dan para comprar y nos exigen para comprar la receta. Si no hay posibilidad y lo desconectaron, nos fuimos a las 2 de la mañana, nos fuimos al hospital de La Pampa, no había campo, volvimos, ahí lo volvieron a conectar y así como lo ven, él sigue vivo. Él tiene 28 años, él está enfermo en los pulmones, porque incluso nosotros llamamos allá donde nos ayudan y le dijimos y llega él todavía y lo ve a él respirando. ¿Qué aplicación le dan aquí en el centro de salud? Eso, como le dije ayer, nos dijeron que él no daba. Y anoche la doctora, otra doctora, otra le dicen, nos dice que él sí hay posibilidades de él, pero va a tardar. Primero estamos viendo sobre la salud de mi hermano y necesitamos ayuda porque, miren, ahorita como él ya va de a poco recuperando, son medicamentos tras medicamentos para él. Sí, somos familias de casos de recursos que nos colaboren, por favor, con algo, porque nos mandan, nos dan recetas. Y la policía detuvo a cuatro atracadores quienes habrían robado a un guardia de seguridad en el cuarto anillo de la avenida Roca y Coronado. Este fin de semana fueron presentados por el ministro Eduardo del Castillo. Dos personas, presumiblemente armadas de acuerdo a las imágenes preliminares, estarían robando a un guardia de seguridad. En su primer intento no lograron su cometido, sin embargo, retornaron un par de minutos más tarde para proceder a quitarle las pertenencias a este guardia de seguridad. En el departamento de Santa Cruz, en la zona de la Roca y Coronado, precisamente en la avenida del cuarto anillo. Una vez teniendo conocimiento, la policía boliviana inicia las investigaciones de oficio con su fiel compromiso de precautelar la vida y la integridad de todo el pueblo boliviano y logra identificar a uno de los antisociales que se identifica con el nombre de Raúl Ruiz Medeiro en inmediaciones de la plaza 4 de noviembre. Esta persona, en el momento de su aprehensión, contaba con la misma polera con la cual habría sido utilizada el momento de la comisión de estos ilícitos. Días más tarde, en fecha 23 de noviembre, aproximadamente a las 5 de la tarde, la policía boliviana, a través de la división contra el crimen organizado, logra la aprehensión del señor Yerco Domínguez Mejía y también en inmediaciones del lugar de su aprehensión, logra también secuestrar la polera que habría utilizado y un arma de fuego. Esta arma de fuego que habría utilizado en la comisión de los ilícitos sería una pistola de juguete. Son personas que constantemente habitan en las cárceles y esperemos que los jueces, pese a que ya se le ha dado una detención preventiva de 180 días, podamos lograr una sentencia ejemplar y estas personas no puedan recuperar su libertad en los próximos días. Vamos a cambiar de información y esta vez vamos a hablar de buenas noticias, porque el viceministro Juan Carlos Calvimonte informó de que no existe ya ningún incendio en el país. Hemos recibido preliminarmente un informe que serían 31 viviendas las que han sido afectadas. En ese marco, el presidente ha instruido el trabajar de forma rápida en el plan post incendio, que va a contemplar no solamente el ámbito de infraestructura, como son las viviendas, el ámbito productivo, el ámbito de la provisión de agua potable para consumo humano, consumo animal, la producción, pero fundamentalmente el periodo de la reforestación en esta zona. Bolivia registra cero incendios en el territorio nacional. En ese sentido, el Comando Conjunto ha sofocado 160 incendios forestales, ha movilizado 5.555 bomberos forestales, se han movilizado 56 unidades militares, el Ejército ha movilizado 27, la Fuerza Aérea 19 y la Armada 10, se han hecho 94 operaciones de reconocimiento terrestre, aéreo y fluvial, 32 terrestres, 56 aéreos y 6 fluviales. Estos 7 helicópteros han realizado 991 descargas de agua y se ha utilizado 1.239.950 litros. Y la jefa de la Unidad de Gestión y Conservación Eco-Regional, Mary Castillo, informó que se envió brigadas y alimentos para atender las necesidades de los animales silvestres afectados por los incendios. Se han desplegado dos brigadas con un equipo multidisciplinario de profesionales técnicos, biólogos, médicos veterinarios, así como ingenieros ambientales, para que puedan, por un lado, hacer la atención respectiva, la rehabilitación y la derivación de los animalitos, para ver en qué estado se encuentran estos animalitos y se pueda hacer la liberación correspondiente. En el caso contrario de que este no esté rehabilitado, sea derivado a un centro de custodia para su cuidado respectivo. Yo estimo que hasta fin de semana ya podamos tener los datos no precisos, porque en temas de medio ambiente nunca vamos a tener un dato preciso, pero por lo menos un dato aproximado de toda nuestra fauna afectada. En realidad, por el piso ecológico son varios. Por ejemplo, en este lado que yo he estado, hemos visto que los más afectados es el oso bandera, el hochi, el anta, tatú, estaba el lagartos. Entonces, es diferente de acuerdo al piso ecológico, pero por lo que yo he estado en la brigada y he identificado, son estos los más afectados por el lado de Santa Cruz. La inversión total del año en conjunto es un millón un mil para alimentos. Y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que los productores que se han visto afectados por los incendios que azotaron a nuestro país pueden solicitar su reprogramación de créditos. Los productores que se hayan visto afectados pueden acudir a sus entidades bancarias para hacer la reprogramación respectiva de sus créditos. La autoridad puntualizó que los productores que se vieron afectados por los incendios en el país pueden solicitar la reprogramación de sus créditos en entidades financieras. Asegura que desde el gobierno, a través de la ASFI, se tiene esa disposición en el marco de la Ley de Servicios Financieros. Primeramente, el gobierno nacional, a través de un comunicado de la ASFI, también declaraciones de la propia directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ha señalado que los productores que se hayan visto afectados pueden acudir a sus entidades bancarias para hacer la reprogramación respectiva de sus créditos. Entonces, el gobierno nacional está colocando más de 179 millones de bolivianos para ir, primero, atendiendo los problemas derivados de las sequías y los incendios. Esa es la magnitud de recursos que ya el gobierno nacional ya los ha puesto en utilización para del Servicio de Defensa Civil, Ministerio de Desarrollo Rural y Aguas y Medio Ambiente. Si bien es cierto, ya no hay incendios en el país, pero esto fue también gracias a la colaboración que hizo a nivel internacional. La madrugada de este día sábado llegaron 40 bomberos de la República de Francia a nuestra ciudad para poder coordinar y apoyar este contingente de Bolivia en la sofocación de los incendios en San Ignacio de Velasco y San Matías. Además, realizaron capacitaciones e intercambio de modalidades con sus pares bolivianos. El viceministro Juan Carlos Calvimontes fue quien recibió a estos 40 bomberos que llegaron de Francia. Indicó que el apoyo será muy importante, pero también dio a conocer que el Cenami pronosticó lluvias en cinco departamentos del país. Y en esta oportunidad recibimos con mucho agrado la presencia de nuestros 40 bomberos. Además, hacer un monitoreo de toda la zona, porque van a ingresar a la zona de la Chiquitanía. Se van a realizar cursos de actualización en muchas áreas, especialmente en el tema del combate al fuego. San Ignacio de Velasco y San Matías van a ser las áreas de trabajo. Los cruceños sabemos que estas dos áreas han sido las más afectadas, podríamos decir, en términos de quema. Bolivia está con cero incendios. No hay un solo incendio en este momento registrado en todo el territorio nacional. Porque el informe meteorológico del Cenami nos ha dado alerta naranja en cinco departamentos ante ya la presencia de intensas lluvias. Lamentamos las importantes pérdidas y expresamos, señor viceministro, en nuestra plena solidaridad con los bolivianos que sufren de las consecuencias de estos incendios. Estamos aquí trabajando en equipo para encontrar soluciones efectivas y, como lo ha dicho el viceministro, sostenibles. La protección de la Amazonía es una tarea que debemos abordar con seriedad y compromiso. Hubieron rumores sobre un incremento del 30% al agua en todo el país. La directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y San de Miento Básico, Karina Ordóñez, informó que la disposición de este incremento del 30% aún no está confirmada. Hay ciertas actividades que se realizan dentro de los domicilios que sí han logrado que la gente utilice eficientemente el agua. En el Alto, nosotros tenemos en la zona sur de Cochabamba buenas prácticas del uso del agua. Y no puede ser posible que estas poblaciones se vean afectadas por otras que no utilizan bien el agua. Entonces, es importante puntualizar que esta afectación, si es que se realiza previa a aprobación del APS, va a afectar en promedio al 7 al 10% de los usuarios de cada EPSA. El incremento no es general y tampoco es definitivo. Por eso es que se llama para época de estiaje. Por ejemplo, si ustedes se ven ahorita, está lloviendo. No es época de estiaje. No estamos en una época de estiaje. Esto lo estamos haciendo. Los operadores, los 77 operadores de Bolivia, están empezando a trabajar en el Plan de Contingencias 2024. Ya estamos cerrando la gestión. Con estas lluvias vamos a un poquito recuperar los embalses. Pero las estadísticas, los datos nos dicen que no va a llover, igual que ha llovido en las gestiones pasadas. Entonces, ya están proyectando las operadores para el 2024. Está dirigida a los usuarios, que les digo, dirigida a un 7 o 10% de usuarios en promedio que utilizan, que han sido considerados derrochadores. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, calificó de un tarifazo este posible incremento de un 30% al agua, quienes superen el consumo de los 20 litros. Bueno, es un tarifazo, pero también esto es resultado del mal manejo medioambiental del gobierno nacional. Hay que entender una cosa muy básica, que está alejada de cualquier concepto político, y creo que todos lo aprendemos en el colegio. Sin bosques no hay agua. Entonces, mientras más superpoder se le entregue a los interculturales, a los avasalladores para que sigan quemando, menos agua va a haber. Y cuando haya menos agua, evidentemente el precio sube. Aquí hay un aparato que se ha montado en torno al gobierno nacional, algunos municipios y gobernaciones, al empresariado, a los interculturales, que están pero destruyendo absolutamente todo lo que encuentran a su paso, a nombre de ampliar la frontera agrícola, sobre todo, pero no han ampliado ni el 8 por 600, y debemos lamentar eso. Y se están enriqueciendo algunos a costa de nuestra salud. Entonces, mientras más escasez haya de agua, evidentemente el precio va a subir. Y las juntas vecinales exigen que anulen esta resolución de un incremento del 30% del consumo del agua. Caso contrario, anuncian movilizaciones a partir de este día lunes. Creo que es el peor golpe que pueden darnos a estas alturas de la vida, donde estamos sufriendo una crisis económica, política y social, y estamos sufriendo una crisis terrible de sequías, lo peor, una crisis económica, cuando todos los productos de la canasta familiar han ido subiendo, 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 ya están por las nubes. Nosotros rechazamos, repudiamos como socios, como vecinos del pueblo cruceño, y pedimos a la autoridad de agua potable la anulación inmediata de esa resolución, porque no vamos a permitir que vivan con los recursos de nuestras amas de casa cuando estamos viviendo la peor crisis económica. Por lo pronto, el día lunes, en esta misma catedral, vamos a venir a hacer un repudio, una protesta, con las billeteras vacías, con los baldes vacíos, porque ya no vamos a poder pagar el agua. No creo que nuestros niños puedan ducharse con esa cantidad de elevación. El día lunes y martes vamos a estar en protestas. Luego, creo que esto da ya para que podamos declararnos en huelga de hambre en esta catedral metropolitana, para que estas autoridades se pongan la mano al pecho y digan, defendamos el agua en los reservorios y no le metamos mano al bolsillo de este pueblo que tanto está sufriendo. Y el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, asegura que esto se debe a la incapacidad del gobierno de garantizar el agua potable a los bolivianos. La incapacidad del movimiento al socialismo en todos sus gobiernos no ha podido ni siquiera garantizar el acceso al agua. Hemos vivido y padecido escasez antes y ahora no solamente tenemos que pagar su incapacidad con costos altos que claramente afectan al bolsillo de la gente, sino también acá tiene que existir responsabilidad. Todos los encargados de proyectos y los ministros de Medio Ambiente y Agua tienen responsabilidad jurídica y en ese sentido hay que encontrar a los responsables de haber dilapidado los recursos y por supuesto haber puesto en juego el acceso al agua que es un derecho fundamental y básico. Y el alcalde Johnny Fernández informó que no permitirán los incrementos en la tarifa tanto del agua y la luz. Por ello, el día miércoles sostendrán una reunión con las cooperativas e instituciones que le compete tratar este tema. Yo no voy a probar nada, ni tampoco voy a avalar ningún incremento en el tema de las tarifas de agua. No corresponde hacerlo. Exactamente, esa es la conciencia del ciudadano que también tiene que tomar conciencia de lo que es cuidar el agua. Estamos con grandes problemas de contaminación del medio ambiente, estamos con problemas de sequía. Nuestros acuíferos también están teniendo una serie de dificultades, pero también el derrochar agua es un problema muy serio. Yo creo que la conciencia está en los ciudadanos de tener que ahorrar y optimizar el uso del agua potable, especialmente en los hogares. Vamos a hacer un control más estricto en el tema de todos los lavaderos y todas las actividades económicas que utilizan bastantes volúmenes de agua. Creo que eso es importante ahora. Esa reunión se la va a llevar a cabo el día miércoles para hablar de este tema. Y también vamos a tener en esa misma reunión la convocatoria para todas las cooperativas de agua. Vamos a invitarlos a ello a una reunión. Vamos a ver un informe técnico que tenemos sobre el inventario de los acuíferos que en este momento tenemos en la ciudad y en el entorno de la ciudad. Hice proliferación de pozos de agua que se van construyendo en muchos lugares que muchos de ellos quizás no tienen ni autorización. Ahora vamos a controlar estrictamente esto porque hay algunas empresas privadas que también hacen su perforación de pozos, no tienen autorización y eso obviamente va contra la norma. Así que esos son temas que vamos a tratar en la próxima reunión el día miércoles con las cooperativas de agua también. Nos vamos a un breve corte, pero cuando retornemos estaremos hablando con relación a la reunión del sector cañero que sostuvo con el ministro Franklin Molina. Al retornar, todos los detalles. La subida del precio donde nosotros hemos demostrado que la tendencia actual del precio del etanol anidro es de bajada. Es decir, que... Gracias. Gracias.